Ni inspeccionar instalaciones nucleares ni entrevistar a sus científicos. El Guía Supremo iraní rechazó el miércoles un acuerdo sobre su programa nuclear con las grandes potencias que conlleve estos dos puntos. Asegura que son peticiones excesivas. También dicen que hay que autorizar las entrevistas con científicos nucleares. Son interrogatorios. No permitiré que extranjeros vengan a hablar con científicos, que son los hijos más brillantes de esta nación y que han hecho progresar esta ciencia a un nivel superior. Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Francia, Rusia y Alemania negocian con Teherán un acuerdo que debería ver la luz antes del 30 de junio. Con él quieren evitar que Irán pueda desarrollar la bomba atómica a cambio de un levantamiento de las sanciones internacionales. Desde hace varias semanas, expertos políticos y técnicos de las dos partes negocian para finalizar los términos de un acuerdo definitivo. Pero la cuestión de las inspecciones, especialmente las militares, continúa siendo uno de los puntos delicados en estas negociaciones.